Existen diferentes factores que están influyendo que muchos jóvenes estén desarrollando algunas conductas de violencia. Una de ellas se debe al uso de algunas redes sociales y en otros casos los videojuegos, por lo que se debe trabajar desde los diferentes sectores donde se fomenten los valores, señaló abogado. Fomentando la violencia y esas conductas se transmiten al comportamiento diario. Al comportamiento diario. ¿Qué pasa? Mire, nadie se acuesta, nadie se acuesta por las noches y al día siguiente amanece violento. No es cierto. Esos son comportamientos aprendidos que tienen que ver con el tema de la sociedad, las redes sociales, como les comentaba, los medios de comunicación. Los juegos, incluso los juegos para entretener a los jóvenes, a los niños, originan ese tipo de conducta. Hay una gran responsabilidad, sin duda alguna, de la familia, del Ministerio de la Familia, del Ministerio de Educación. Uno tiene conocimiento que hay programa, hay mucho trabajo alrededor de eso, pero como que hay que hacerlo más continuo y como más efectivo. Las agresiones dentro de los jóvenes en los colegios, toda la vida han existido. Lo que pasa es que ahora, como que hay una marca más fuerte en agresión y obviamente los medios de comunicación, las redes sociales, permiten una mayor divulgación. Por eso es que siempre es importante el fomento de una cultura de paz, de tolerancia, de respeto. Dijo que hay sanciones para este tipo de conducta, pero por ser menor de edad no pueden ir a juicio. La legislación sobre ese tipo de conducta existe, hay sanciones para ese tipo de conducta, pero por la minoría de edad ellos no pueden ser llevados a juicio. Y eso nos debe motivar a todos para que pongamos de nuestro esfuerzo los padres, las madres, las familias, las iglesias, las instituciones, para influir en valores nuevos para nuestros chavalos, para nuestros jóvenes. Recientemente, un menor de edad de un colegio de primaria en Esteli resultó con cinco heridas en su espalda a mano de un compañero. Noticias 12, Darlen Tellez.